Hola, soy Lava Asmaty de nuevo con vosotros, esta vez para hablaros de la edad de bronce, una exposición que hay hasta el mes de octubre en el Museo de Alicante, que han participado muchísimos países europeos y que además de eso es muy didáctica, es interesante para los que tienen nivel y para los que desconocemos todos. Sobre todo hay tres salas y se hace muchísimo hincapié en lo que es la sociedad del bronce. Entonces, bueno, para quien no lo sepa, el bronce llega hasta... Hay primero una edad de cobre, después una edad de bronce y una edad de hierro. Realmente se funden metales en función del conocimiento, porque por ejemplo el hierro que es la última necesita 1500 grados para que se licúe, lo que pasa es que la gente no era tonta y cuando veían algún meteorito tenía hierro, estaba fundido y podían esmerilarlo y sacaban armas de ahí, y eso lo hicieron en toda la tierra. Cada año caen del orden de 17.000, una media de 17.000 meteoritos sobre la tierra. O sea que, ¿qué tengo yo que decir? Bueno, pues en la edad de bronce hay varias culturas. Está la de largar, la nuestra aquí en Almería, Murcia, un trocito de Alicante, un trocito de Granada, también Ciudad Real y me parece que Jaén... Sí, es bastante... Es grandecita, es sureste, la cultura de largar. Está la de un etiche y está también... No sé cómo se llama. Ay, se me ha olvidado. Que era... Que es así como turco, ¿no? Tiene un nombre... Bueno, cuando lo sepan, os lo diré. Hay tres salas. Es interesante, se puede ir con niños, porque además de eso han hecho instalaciones de simulacros, de gente del bronce. En esta época, mirad, los orientales fueron muchísimo más rápidos en llegar al hierro que los occidentales. Hay muchas teorías sobre cómo, digamos, se movió la... En fin, no vamos a entrar en eso ahora, porque si no, no os cuento lo que quiero contar, que es la exposición. El hecho real es que, por ejemplo, Tutankamón aparece con un cuchillo de hierro, de meteorito esmerilado, pero es un regalo de los mitanos, cuando aquí en Europa estábamos todavía en el bronce. Entonces, claro, aquí lo que pasa es que en Occidente hacemos un promedio del año 1000 y es bastante ajustado, pero, sin embargo, las culturas de, yo qué sé, de Mesopotamia, sobre todo Oriente Medio y Oriente Próximo, fueron, tuvieron, los metales fueron más rápidos que nosotros, tenían más progreso. Bueno, a ver si os cuento la exposición, que si no os voy a dar una clase sobre la edad de los metales. Bueno, el dominio, el cobre no es un metal como tal, es la lección de cobre y estaño. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Os lo he contado muchísimas veces y es que la gente tuvo que ponerse las pilas porque resulta que tú, por no sé, el norte de Europa no tenía recursos, pero sin embargo, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo los nombres. En fin, cada país tenía, hay una explosión demográfica y eso hace que también se tenga que mover. Ya hay cultivos, porque ya el neolítico ya ha pasado lo suyo, ya hay domesticación de animales, hay cultivos de cereales, de trigo sobre todo, se consume cerdo, leche de ovejas, leche de cabra, pero, digamos, ahí conviven, son coetáneos, diferentes culturas, unas más sofisticadas que otras, como por ejemplo la cultura cretense-minoica, sofisticadísima, están también los egipcios, está la Mesopotamia, etcétera, que son culturas bastante, bastante más avanzadas que la nuestra, la europea. Pero aquí fuimos espabilando poco a poco, todo hay que decirlo. Bueno, voy a volver a la exposición, que el dominio del cobre al estaño fue significativo como para darle nombre a esta, a esta, se me va a caer aquí el invento, a esta segunda fase de la edad de los metales, que sabéis que la primera fue calcolítica, ¿no? Y lo que estaba diciendo, que me estía atropellando yo sola, es que en este momento, por un lado, hay una explosión demográfica, problemas de cultivo, también, digamos, se guardan recursos, hay excedentes que se puede abordar en el futuro con eso. Pero hay también un cambio de paradigmas, porque, digamos, hay una concentración de poder en un nacimiento de clases sociales, hay una exacerbación de lo que son las guerras, que sí, vale, de acuerdo, que en la época de las cavernas también hubo guerras, etcétera. No guerras, sino luchas, agresiones, muertes, heridos, etcétera. Pero ahora ya se contempla como una forma, digamos, económica de mejorar el patrimonio. Y bueno, en el caso de esta época del bronce, lo que pasa es que para conseguir hacer armas de bronce, que también supone no solamente ser defensiva, sino una ostentación de poder, tenías que tus recursos hacerlos valer en otros lugares, en ocasiones muy lejanos. Y entonces lo que hacían, lo que hicieron fue viajar mucho, fue intercambiar materiales, se han encontrado cosas de Escandinavia, pues en, es que no me acuerdo dónde se llama, esto que es resina, donde tienen mosquitos y tal, que es del Báltico. Fue como una especie de moneda de cambio. El otro día os estuve hablando de hallazgos de metales que se utilizaban en el caso de los vikingos, que es mucho posterior, pero se utilizaban como moneda de cambio. O sea, los metales muchas veces les daban el mismo peso para utilizarlos como moneda de cambio. Bueno, ¿qué puedo deciros? Pues que el bronce, el cobre, lo que pasa es que era muy blando y el hierro, por supuesto, era muchísimo más duro que el bronce. Pero bueno, esta edad de bronce es como el despertar de la civilización de lo que conocemos ahora con esa concentración de poderes como es el del Wanax, que es el Basileus, que está en, digamos, griego clásico. Y bueno, va a ser un periodo que precede a la edad de hierro que nosotros contabilizamos a partir del año mil antes de Cristo. Y la edad de bronce duró como unos dos mil años, entre el 1300 y el 1200, pero otros pueblos habían empezado a trabajar el bronce bastante tiempo antes. No muchísimísimo, pero sí bastante. Bueno, esta exposición, la exposición se llama, esta exposición que hay en Alicante, que hay hasta octubre, le queda apenas dos meses, se llama Dinastía, los primeros reinos de la Europa de la prehistoria, en el Marc de Alicante, en arqueológico, que es una preciosidad, se centra en Europa, porque tampoco cuando comisarias a una exposición están generando un discurso. El caso del discurso de la arqueología siempre está abierto, porque siempre hay nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, y a la vez también las tecnologías, por ejemplo, el desarrollo de la genética, etcétera, etcétera, hace que se puedan contrastar información que con anterioridad se desconocía. Entonces, el discurso arqueológico siempre está sujeto a revisión, porque siempre hay nuevos hallazgos. Bueno, en este caso, lo que pasa es que se ha hecho una síntesis, por decirlo de alguna forma, llevando las piezas más interesantes que hay en Europa, y han colaborado en diferentes países, como Hungría, Alemania, España, etcétera, para, digamos, una exposición que va a viajar a muchos lugares, a todos los que han colaborado, la mayoría. Y, bueno, lo que pasa es que generan en esta exposición o sea, explican los cambios, el cambio de paradigmas que hay durante este periodo, en el cual, digamos, el concepto de sociedad moderna que tenemos, con una concentración de poder y la estratificación de clases sociales que ya había empezado en el neolítico, etcétera, pues ahora ya están claros, ya están institucionalizados, por decirlo de alguna forma. Bueno, el concepto de guerra, lo que pasa es que se asienta en la edad de bronce ligado a la implantación de los primeros reinos de Europa. Al igual que hoy, las armas eran herramientas de violencia y coacción, pero también eran símbolos de poder, símbolos de ostentación, de poder político. El término reino, como os he dicho, es el guanax griego que está también el basileus que está en el griego clásico como os he dicho. Todo esto ya aparece en las tablillas de la civilización minoica que se desarrolla ahora en este momento con unos... Se desarrollan diferentes fases porque no se sabe por qué. Creo que hay tres fases, las prepalaciales y creo que la del cemite es la segunda. Y bueno, no solamente está el palacio de Nosos, que son diferentes... Que eran como fábricas porque estaban llenos de... Eran lugares sagrados, eran también lugares donde se hacía la Taurocotapsia, porque tenían unos patios de interior gigantescos, pero sorprende el nivel de progreso que había, porque había alcantarillas, había un sistema hidráulico y además arquitectónicamente demostraban... Porque claro, para tener una arquitectura desarrollada tienen que saber de resistencia de materiales, de cálculos matemáticos, de orientaciones, en fin, significaba que era una cultura muy, 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 muy adelantada para la época. Eran negociantes, como después lo fueron los fenicios, y ellos no querían conquistar tierra sino vender sus productos. Y entonces, de alguna forma, el príncipe, la cabeza visible, serían los jefes que además construían los palacios cerca de los puertos para que los barcos pudieran costear mejor. En esta época ya empiezan también a fijarse los a mayor, los a menor, o sea, hay representaciones estelares, lo cual, en el caso de determinados pueblos, hizo que las travesías se hicieran más cortas, como en el caso de los fenicios. Es sorprendente porque para la época que estaban que no tenían ni astrolabios ni edades, el astrolabio relativamente reciente, de hecho, lo traen los árabes y sin el astrolabio seguramente no hubieran llegado a América jamás, nunca, o sea, todo el progreso que trajo la cultura árabe. Bueno, voy a seguir. El carácter hereditario de los privilegios es una de las revoluciones que sacude en las sociedades de la edad de bronce, como os he dicho, y tiene que ver con el surgimiento del comercio a gran escala, porque para conseguir el estaño, por ejemplo, Inglaterra, UK, era rica en estaño y me parece que la zona de Cornwalles. Entonces, claro, pues llegó un momento que también los fenicios iban allí, también la zona nuestra de Nuba, de Huelva, también era rica en metales, mi tierra, Elmería también, o sea, diferentes puntos, ellos buscaban recursos. Bueno, los metales lo que pasa es que se cruzan a distancia de 500 kilómetros, es absolutamente sorprendente, que además los descubrimientos que se han hecho, como por ejemplo el barquito que se descubrió en Turquía, en Ulumburum, pues nos dejó a todos con la boca abierta, porque era pequeñísimo y llevaba una carga excepcional, desde colmillos de, ¿cómo se llama?, hipopótamos, hasta huevos de avestruz, yo qué sé, llevaba lingotes de cobre, claro, por lo que hacían era cambalachear, compro aquí, cambio allí, me llevo allí, los comerciantes nunca pierden, bueno, a cada uno le daba lo que necesitaban, cuando las dos partes, el que compra y el que vende, están felices de haber hecho un buen negocio, esa transacción es buena, y entonces, claro, un comerciante sabe lo que uno quiere, lo que el otro le sobra, lo que puede cambiar, en fin, pero para eso hay que trabajar, hay que viajar y hay que saber en cada sitio cuáles son los gustos, ahora la hace la inteligencia artificial, lo tiene retratada a todo, el algoritmo, ¡ay, algoritmo! Bueno, esto, el valor de uso, el valor de cambio que habla Marx, anticipa totalmente los fundamentos de lo que son el valor de cambio de las producciones en serie y hasta de las monedas, es que no me acuerdo cómo se llama esta resina del Báltico que se cambalacheaba, bueno, hay veces que tenemos aquí fugas de memoria, el ámbar, ámbar, por fin me salió, el ámbar del Báltico, bueno, hay ámbar del Báltico, no os podéis imaginar por todos los sitios de vídeo y por haber, es increíble dónde llegó el ámbar del Báltico, la verdad es que es preciosísimo, en fin, más allá de la guerra y la desigualdad social, la identidad, esta exposición de las tías, lo que pasa es que examina competencia por el territorio, el desarrollo tecnológico, el comercio, hay, está dividida en otras partes, yo lo recomiendo porque mirad, contar una exposición no es lo mismo que verla, yo lo recomiendo, se puede ir un domingo, los que estemos cerca de Alicante y para mí es más interesante la tercera que la primera y la segunda, pero para gustos colores, me parece interesante toda, y me parece que han hecho un esfuerzo titánico y que han trabajado como locos, es más, hay un catálogo razonable que está hecho por expertos de un montón de países y es un bombón, no me lo he comprado pero estoy a arruinar, pero si hubiera podido me lo hubiera comprado y puede que en el futuro me lo compre, porque estas cosas nunca se acaban de vender del todo y siempre te dicen 50% en el catálogo razonado del año puro antes de Cristo que no lo compraron, así me pasaba yo la vida comprando catálogos que después no me caben en la casa, bueno, a ver, ¿por dónde voy yo? no sé, tengo una chuleta aquí, yo algunas veces pienso en la globalización, nos creemos que hemos inaugurado un periodo nuevo pero obviamente internet ha facilitado pero ha facilitado las transacciones económicas pero ¿por qué no ha globalizado la justicia, la enseñanza, en fin, yo no pierdo la fe y espero que eso se globalice también y que sea para mejor porque todo lo que es internet y todo esto no tiene por qué ser malo. Bueno, en la primera parte de la exposición la primera parte de la exposición es la forja de una nueva sociedad, estamos en la edad de bronce, repito, y lo que pasa es que allí se muestra el origen de todos estos estados nuevos, el concepto de estado que conocemos es del siglo XV pero claro, para entendernos también está habiendo una concentración de poder, está habiendo una planificación, está habiendo guerras, entonces tenemos que llamarlo de alguna forma, estos estados protoestados, estos estados primigenios, expansivos, marciales y bueno, aprendices de potencia porque todavía no lo eran, está, bueno, el concepto de metalurgia lo que pasa es que claro, es un instrumento maravilloso para que todo esto, para explicar todo este proceso del oro, la plata, el ámbar, el estaño, así como las redes de distribución, de intercambio, yo que sé, todo esto termina en la tercera fase de la exposición con una visión, con una conclusión, parece un trabajo científico, es que lo es, de aquellos hombres y mujeres que trataron de perpetuar sus privilegios consolidando así los primeros linajes europeos, hay una selección de 482 piezas que son piezas, que proceden de 21 países, atención, que son muchos, esto es una exposición muy ambiciosa, o sea, de 21 museos europeos, 10 de ellos son españoles, el propio Mark de Alicante ha aportado 16 obras de sus fondos y el resto son de Hungría, Eslovaquia, Alemania, Bélgica, Portugal y Dinamarca, además, 70 investigadores, 70, que no son pocos, de toda Europa, es que ha sido una exposición muy acertada, han participado en la elaboración de los contenidos científicos, la cultura del algar en España, mi tierra, no sé por qué le da por decir que es murciana, que es murciana, que es murciana, si el algar es de Almería, lo que pasa es que engloba toda una zona, pero bueno, os da igual, un etiche que es centro Europa y la otomani, no me salía la palabra otomani, yo decía, los turcos, otomani, los turcos asociados, otomani, que tiene un nombre, otomani, fuse en sabonis, todo el mundo dice otomani, nos aclaramos, que esa está en la zona de los cárpatos y lo que pasa es que, como si dijéramos, organizan el paisaje de lo que es el territorio continental del bronce, ¿no? Han traído una reproducción del disco de Nebra porque nos creemos que los primitivos no sabían, sabían de astronomía, sabían de todo, como que sabían orientar, o sea, si os vais, como os conté el otro día, el dolmen de Antequera, pues resulta que el solsticio entra a la luz, que es una preciosidad, con unas precisiones y los egipcios tres cuartos de lo mismo, bueno, que es la, el disco de Nebra es la primera representación, es una reproducción de la bóveda celeste en Europa y fue hallada en el año 89 en Alemania, en el estado de la Baja Sajonia, en Alhalla, o por ahí, yo sabía que era por esa fecha, fue hallado ese disco junto con un tesoro y lo que pasa es que su hallazgo abrió como nuevas vías de investigación sobre lo que es el bronce antiguo, porque normalmente etiquetamos artificialmente lo que es el pasado sin caer, que bueno, las simplificaciones son un poco rigurosas, bueno, este disco es de un estiche que es una cultura medianero, no creo que me estés viendo, pero metí un estiche en el calcolítico, creía que me había suspendido, no, es mi profe, pero no creo que me esté viendo, si no se aburriría, bueno, junto con la del Algar, que están en España y las de Otomani en el oeste de Europa, lo que pasa es que digamos que generan el contexto, el marco de lo que es esta exposición, afortunadamente, o sea, quiero decir que esto es de manual, el que va allí aprende y no se le olvida, porque están explicándoselo y están viendo las piezas, bueno, es cuando las primeras dinastías lo que pasa es que toman conciencia de su poder y se las ingenian para las primeras dinastías de ya estamos con un clasismo, división social, guerras, como se ha dicho, y se las ingenian para sobrevivir en el ambiente de cooperación con otros reinos, pero también de implacable competencia y guerra se hace falta, porque la mayoría de las guerras eran por esto. El comercio se impone por primera vez, hay una explosión demográfica, como se ha dicho, a la geografía y Europa Central y el sudeste de la península ibérica, lo que pasa es que absorben cambios, destaca, hay un sombrero que es como ceremonial, un sombrero que se encontró en Alemania, un sombrero de oro que no sé cómo se llama, Schiffstall de Alemania, hay también una diadema de oro de la Quinta de Agua de Portugal que es una preciosidad absolutamente de buen gusto, hay una espada con empuñadura de oro de Guadalajara o la espada y el hacha también de combate que están decoradas que son de teclas que es de un guía o sea, hay unas piezas que son espectaculares, es una sociedad agropecuaria ya digamos, se cultiva el campo que predomina la producción de cereal, ya han hecho selección de semillas y el pueblo lo que pasa es que se alimenta de carne de cerdo, de leche de oveja, de cabra, bueno, y hay un auge de minería, el desarrollo de la metalurgia y la orfebría lo que se representa es un salto cuántico, es el momento en que una élite se hace con el poder, y hasta hoy bueno, porque esa élite domina los mercados, o sea, los príncipes de Creta eran los, ¿cómo diría yo? los CEOs, si buscáis un, ¿cómo diría yo? talleres o atelier, no, todo eso estaba integrado en el palacio, en el palazzo de los, de los, de los, de los, de los, de los, y todo eso, porque estos señores lo que pasa es que promocionaron sus productos en el Mediterráneo, tenían cerca la élade, tenían cerca Siria, yo que sé, lo que es Líbano hoy, etc., y tenían cerca también a los egipcios con los cuales eran muy amigos. Bueno, ellos dominaban los mercados y se relacionaban con sus padres de otros reinos, y además casan sus hijas de igual a igual, de élite a élite, y ya está el sustrato de una sociedad jerarquizada, absolutamente desigual, en que la defensa y el ejercicio de la violencia se le da a un cuerpo de guerrero que está especializado. Dice Janos Dani, con esto voy a acabar, porque mira, no quiero contaros más, porque lo principal era eso, hablaros de esta exposición maravillosa que hay en Alicante, que si vais, no va a decepcionar, yo la he visto, le dije a mi profesor que por qué no íbamos a verlo de de anero, por qué no fuimos a verla, que era preciosa, y bueno, que se termina ahora en euro, que hablé de ella cuando se inauguró, pero que termina ahora en octubre, y que bueno, es muy didáctica, para el que no sepa nada, y es interesante para el que sepa algo, y bueno, que no, de verdad, que no se pierde el día. Dice, los jefes aseguran el control del comercio a larga distancia y de los recursos locales más importantes con grupos de hombres armados. En fin, espero que os haya gustado todo esto, lo voy a poner en el blog y además lo voy a ir a ilustrar y me voy a comer a la calle. Hasta luego, hasta mañana, bye.